Yo creo que el país, no es el gobernador, el país cambió de época y está tratando de hacerse cargo de sí mismo. Y ubicó en el poder a un tipo de gente distinta, que no viene de la política, que viene de la vida, que son seres humanos que quieren hacer bien las cosas. Y que están deprimidos por la derrota política. Decirle a ellos que cambien la manera de pensar. Yo te digo perfectamente, conozco de adentro el ambiente, nadie está deprimido por una derrota política. El análisis político está mostrando sus limitaciones. Este gobierno tiene un rumbo muy claro, ha hecho un montón de cosas porque es como Batman, y va a seguir haciendo un montón de cosas y va a salir bien, pese a que haya traspiés y dificultades como hay en toda familia, en toda personalidad.